En la primera parte hemos hablado del designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y claro, lo que he descrito es el ideal, lo que debería ser, lo que Dios quiere para el matrimonio y la familia, y soy perfectamente consciente de que no es lo que hay, pero hay que empezar por proponer lo que debe ser, para saber hacia dónde nos tenemos que encaminar, siendo conscientes de que en todas nuestras familias, y no creo que se libre ni una, hay situaciones dolorosas. No hablo desde la ingenuidad, sino desde la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a plantear un poco cuál es el panorama actual, cuáles son las causas y las propuestas, que creo que esa es la parte más interesante, porque no se trata de sentarnos en una piedra y llorar, sino de hacer algo. Bueno, el panorama actual lo paso muy rápidamente porque yo creo que estamos todas muy familiarizadas con las cifras. A ver, aquí aparecen cifras de nupcialidad y de rupturas. Se habla mucho del divorcio que aumenta vertiginosamente sin parar, pero se habla poco de cómo desciende la nupcialidad, es decir, cada vez se casa menos gente. Entonces, empieza a disminuir el número de divorcios, pero no porque los matrimonios duren, sino porque hay menos, pues la gente se casa menos, con lo cual lo suyo es combinar las dos tasas, la de divorcios y la del descenso de la nupcialidad. En cuanto a la vida, el índice de fecundidad no para de bajar. Ahora mismo España está en los lugares últimos del mundo, en un 1,32, este dato es de 2012 por mujer, cuando el índice de reemplazo está en 2,1. Tenemos un problema de envejecimiento de la población aterrador. El número de nacimientos, pues también no ha parado de bajar de una forma tremenda, y eso que durante los años 2.000 mejoró un poquito debido a la natalidad de la inmigración, pero ahora la inmigración ha disminuido y vuelve a bajar. El número de abortos, pues ya es espeluznante, ¿no? Cómo crecen. En cuanto al matrimonio, pues aquí tenemos que en el año 1990, se contrajeron 220.000 matrimonios y en 2014 158.000, ¿no? Aquí se aprecia la disminución de la nupcialidad que decía antes. Y en cuanto al número de matrimonios entre personas del mismo sexo, pues en el año 2006 un 2%, en 2014 un 2,1. No son muchos, se han contraído en todos estos años unos 3.000 matrimonios del mismo sexo cada año. Pero aquí ocurre como con las cifras del aborto. No sé si os ha dado tiempo a verlo. En el año 1986, es decir, al año siguiente de despenalizarse el aborto en España, se produjeron 411 abortos. Las cifras que había estado barajando el gobierno de entonces para justificar esa despenalización era que cada año se iban 50.000 mujeres a Londres a abortar y además morían 3.000 en abortos clandestinos. Era totalmente falso. Al año siguiente se produjeron 411 abortos, ¿no? Con lo cual uno se pregunta, ¿y dónde estaban esas 50.000 que viajaban a Londres a abortar? Era mentira. Con el matrimonio homosexual se hizo lo mismo, ¿no? Se hablaba, María Teresa Fernández de la Vega hablaba de no sé cuántos, cientos o cien mil también parejas que estaban esperando la ley para casarse. Hablaban de unos porcentajes de población que eran falsos. El problema de las leyes es que configuran las mentalidades, transforman incluso los corazones y cambian las sociedades. De tal manera que esas cifras falsas que se utilizan para justificar la aprobación de estas leyes se acaban haciendo realidad por efecto de la propia ley. Es muy llamativo ahí, de estos temas no se puede hablar ya, son temas tabú. En clase el aborto todavía, porque hay un tercero implicado. Pero eutanasia, por supuesto matrimonio homosexual, es que no se puede hablar de ello. Porque está asimilado y lo tienen ya en las venas. Y esto es especialmente grave en sociedades como la nuestra, con cada vez menos formación, en las que lo legal se equipara a lo ético. Si algo es legal es que es bueno y no hay que darle más vueltas. Y si vas en contra de ello, eres homófoba, vas contra los derechos, en fin. Entonces, tenemos que ser conscientes del efecto pedagógico o antipedagógico que pueden cumplir las leyes. Para no dejarnos... Ahora en Madrid se acaban de aprobar dos leyes sobre la transexualidad, que son... Bueno, que es que además nos van a obligar en los centros educativos a tener unos observadores. Para... Bueno, un totalitarismo tremendo. Más cifras, la gente cada vez se casa más tarde. La edad media de contraer matrimonio en los hombres está en 36,9 años, 37 años. Y en las mujeres en 34. Las adopciones también caen. Las parejas, de hecho, sin embargo, aumentan muchísimo. De... Ciento... De quinien... No, ¿con dónde está el dato? De quinientas sesenta y tres mil a un millón quinientas sesenta y siete mil. En ese periodo de 2001 a 2013. Y se produce otro fenómeno que es todavía más triste. Que es lo que llaman en Estados Unidos los singletons. Que son personas que viven solas, pero no de forma transitoria, sino porque ya construyen su vida en la soledad. Cada vez hay más, ¿no? Lo que llaman hogares monopersonales. Los hijos extramatrimoniales también aumentan muchísimo. Aunque las parejas, de hecho, tienen muchos menos hijos que los matrimonios. Pero aún así, ya creo que cuatro de cada diez niños nacen fuera del matrimonio. Y en Canarias, seis de cada diez. Bueno, es un panorama que claramente no favorece la familia. ¿Cuáles son las causas? Yo he señalado aquí tres, no, cuatro. Cuatro causas que me parecen muy principales para entender lo que está pasando. En primer lugar, la negación de la naturaleza humana. Vivimos en una época en la que incluso dentro del mundo católico se niega este concepto de naturaleza humana. Yo, bueno, se niega de tal manera que, en primer lugar, no valoramos ni comprendemos de manera adecuada lo que es la corporalidad. Y aquí podemos encontrar un abanico de corrientes distintas, desde un espiritualismo que considera al estilo platónico que el cuerpo es la cárcel del alma y que es una cosa horrible y lo único que vale es la dimensión espiritual, que no es cristiano y que además nos lleva a no comprendernos a nosotros mismos, hasta un materialismo que niega la dimensión espiritual. Aquí tenemos que integrar lo que se llama la ideología de género, que es probablemente la ideología más destructiva, más insidiosa, más contra la familia que podamos imaginar y que está haciendo estragos. Y que conduce a que ya no sepamos ni quiénes somos. Desde la ideología de género se considera que el sexo y el género son dos cosas distintas. El sexo es lo biológico, el género es lo que cada uno elige ser, independientemente de su sexo biológico. Es una ideología que ha atravesado distintas etapas, ahora ya está en un radicalismo tremendo y ya considera que las dos cosas, tanto el sexo como el género, son construidos. Les podemos dar el significado que queramos. Dicen que cuando un niño nace y vamos a inscribirle en el registro civil y se le inscribe como hombre o mujer en función de sus genitales, dicen que eso es un acto que no es descriptivo, no describe una realidad, sino que es prescriptivo. De tal manera que a partir de ahí le vamos a obligar injustamente a ese niño o a esa niña a vivir como niño o niña. Y por lo tanto lo que defienden es que no se ponga nada. Sin embargo, nosotros sabemos que somos hombres o mujeres no solo en una dimensión biológica, sino que el ser hombre o ser mujer impregna, modula y le da sentido a todos los rincones de nuestra personalidad. Somos hombres o mujeres, no tenemos un cuerpo masculino o tenemos un cuerpo femenino, sino que somos, es algo que nos constituye como hombre o como mujer y no nos podemos entender a nosotros mismos de otra manera. Y sin embargo ahora se habla de todo tipo de géneros, cuando inició en los años 60 esta ideología se hablaba de 5 géneros, luego empezaron a hablar de 9, luego de 23 y ahora ya estamos en la teoría queer, que es cada uno lo que quiera y en cada momento y cuando quiera, claro. Y todavía un paso más, están haciendo una alianza con un movimiento que se llama transhumanismo, luego si tenéis un rato os metéis en internet y veréis lo que es. El transhumanismo lo que defiende es que tenemos la obligación de utilizar la técnica para mejorar la especie humana y entonces defienden el cyborg, que es una especie de híbrido entre organismo humano y máquina. Y han hecho una alianza con la ideología de género y sobre todo con el feminismo de género porque desde la ideología de género se considera que el obstáculo principal que impide a la mujer ser igual al hombre es la maternidad y que mientras no controlemos absolutamente nuestra fecundidad, pues nunca podremos liberarnos y ser iguales a los hombres. Y entonces el transhumanismo les ha dicho no os preocupéis, vamos a investigar para crear úteros artificiales. Entonces por eso ahora están investigando y yendo muy de la mano. Bueno, es algo que nos impide comprendernos a nosotros mismos, ahora se habla del sexo líquido, de los asexuales, claro, cuando esto se recibe desde la educación primaria, el desconcierto que causa es tremendo, ¿no? Y me podéis decir esos extremos, eso solo está en algunos sectores marginales, pero no es así, porque todo esto va calando como en una lluvia fina y sin que nos demos cuenta. El otro día ya me decía un alumno que él no vuelve a dejar pasar a una mujer por la puerta, porque le había abierto la puerta a una mujer en un portal y le había insultado. Entonces, cualquier gesto de masculinidad se entiende como un acto machista, de tal manera que los chicos se cortan. Y las chicas tampoco, o sea, se ve muchas veces como no saben relacionarse entre ellos, porque no saben lo que es ser hombre y no saben lo que es ser mujer. Y si no saben lo que es ser mujer, y si no saben lo que es ser mujer, ¿cómo se van a relacionar? Entonces, esta negación de la naturaleza humana está haciendo estragos y lleva a una falsa concepción de la libertad. Claro, desde esta ideología, si les preguntamos, ¿vale?, ¿y quiénes somos? Porque si no somos biologías, ¿qué somos? Y te dicen libertad, somos libertad absoluta, cada uno se autoconstruye como quiera en cada momento de su vida y le da el significado que quiera a su propia... Somos libertad absoluta, esa es la concepción de libertad que prima. Y si somos libertad absoluta para considerarme lo que sea, pues también soy libertad absoluta para no comprometerme con nadie. De tal manera que es imposible comprender el matrimonio. Y entonces entienden todas las exigencias del matrimonio como imposiciones extrínsecas, como leyes que nos vienen de fuera y que nos oprimen. Y además, si lo entendemos así, entonces vamos a meter el juego de atenuantes y de eximentes, ¿no? Porque ante cualquier ley que se nos impone desde fuera, pues empezamos a jugar con ella. Sin embargo, el matrimonio se comprende en toda su profundidad si partimos de lo que es el hombre y la mujer y de lo que es el amor conyugal. Y descubrimos que las exigencias propias del matrimonio son exigencias que brotan de dentro. No se nos imponen desde fuera, sino que brotan desde dentro. Y entonces comprendemos que solo se pueden vivir en su radicalidad. Bien, entonces, primera causa, a mi juicio, de la crisis que estamos viviendo es el no comprendernos a nosotros mismos y nuestra propia naturaleza. En segundo lugar, un secularismo salvaje, que muchas veces los primeros que hemos asumido somos los cristianos. Un secularismo que ha hecho que se pierda el sentido religioso del matrimonio y de la familia. En el instrumentum laboris del sínodo extraordinario de la familia, eso viene muy bien reflejado. En esa encuesta que se mandó a todas las diócesis del mundo, y que luego se sintetizó en el instrumentum laboris, que era el documento de trabajo del sínodo, se refleja cómo no hay vida de oración en las familias católicas. Y se habla de familias católicas. No hay vida de oración. Es decir, se considera que Dios no tiene nada que ver con el matrimonio y la familia. Y por lo tanto, no hay ninguna práctica religiosa común, ninguna espiritualidad familiar. Hemos sacado a Dios de la vida de la familia. Y también se ha sacado al Estado. Yo no digo que el Estado tenga que estar, pero ya el resultado es que la relación conyugal se concibe como algo puramente privado, porque se concibe que la familia no aporta nada a la sociedad. Y entonces todo depende de la voluntad de los cónyuges o de la pareja, más bien. Es algo privado. ¿Cuál es el resultado? Un vaciamiento del matrimonio. Si vamos al Código Civil Español, vemos que el matrimonio ya prácticamente no existe. Por una parte, se ha equiparado en casi todos sus efectos la pareja de hecho al matrimonio. Y por otro lado, vemos que el matrimonio es la unión de dos personas, cualquiera que sea su sexo, por un ratito. Porque al cabo de tres meses se puede romper unilateralmente. Y es la unión de dos por ahora, porque ya hay muchas voces pidiendo que se legalice el matrimonio en grupo, etc. ¿Y por qué no? Es que si ya el matrimonio no tiene nada que ver con la naturaleza, si el matrimonio es, como dice nuestra legislación, lo que el legislador considera en cada época histórica, pues entonces, ¿por qué no? Matrimonio en grupo. Esto del poliamor, que es como lo llaman, también tiene mucha difusión en internet, con propuestas varias. La tercera de las causas, a la que el Papa Francisco también alude mucho y que ya hemos mencionado antes, son las personalidades cada vez más débiles y más heridas que encontramos a nuestro alrededor. ¿Por qué estas personalidades débiles y heridas? Bueno, en parte por el sistema educativo, como hemos dicho antes, la falta de exigencia, la falta de motivación, de disciplina, de voluntad. En parte también porque vivimos en una sociedad relativista en la que no hay verdades ni hay valores. Y si no hay verdades, no hay valores y no hay Dios, entonces solo queda desesperación y caída libre. Es que en cuanto tengas un problema no tienes dónde agarrarte. Y eso produce mucha fragilidad. Y también, claro, la gente que vive en esas familias rotas que hemos mencionado antes, que cada vez son más. El crecer sin verdades, sin Dios, sin valores y encima sin una solidez familiar, pues genera muchas heridas afectivas, muchas. Y cada vez es más frecuente esa fragilidad afectiva que impide comprender el amor en toda su profundidad y en toda su belleza. Se exalta el momento romántico y estético del amor y no son capaces de ir más allá. Aunque la emotividad está a flor de piel, sin embargo, y esto Livio Melina, del Instituto Juan Pablo II, lo ha estudiado mucho, la generación actual son auténticos analfabetos afectivos. Viven por las emociones, pero no comprenden ni mucho menos controlan sus propias emociones, ni descubren su significado. Con lo cual viven en medio de unas agitaciones internas, unas explosiones que les van minando poco a poco y les impiden establecer relaciones serias. Y asistimos también a lo que el propio Livio Melina dice que son las dos grandes crisis. La crisis de la fidelidad, fruto de ese utilitarismo, de esa provisionalidad, de la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco y la crisis de paternidad. El ser incapaces de asumir la paternidad y de acoger a un hijo. Quizá también porque mucha gente no ha aprendido a ser hijo. Y esto también lo refleja el Papa en la exhortación. Para ser padres, primero tenemos que saber ser hijos. Y si no se ha vivido esa relación de una forma sana, difícilmente se puede ser luego padre. Y la cuarta de las causas que quiero señalar es el propio sistema, que es profundamente antifamiliar en todos los ámbitos. En el ámbito político, la legislación de las últimas décadas ha transformado y destrozado el derecho de familia. Desde el ámbito político se ha vaciado el matrimonio. Claro, el matrimonio no se podía ilegalizar, pero lo que han conseguido es destrozarlo a base de vaciarlo de contenido. Se ha atentado contra la familia. Se ha intervenido en la libertad de educación de los padres. Se ha minado la autoridad de los padres. Es decir, desde el ámbito político el ataque a la familia ha sido brutal. En todo Occidente, lo que pasa es que en España lo hemos vivido de una forma muy acelerada y como siempre poniéndonos por delante, porque siempre estamos en la vanguardia en ciertas cosas. En el ámbito económico y laboral, vivimos una época de un consumismo exacerbado. Parece que no se puede tener un hijo hasta que tienes de todo. Y para consumir a ese nivel hay que trabajar a un nivel que también hace imposible una vida familiar. Yo tengo varios hijos que ya están trabajando o empezando a trabajar y les veo y digo, pero ¿cómo vais a construir una familia? Entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 11 de la noche. Es que es imposible. Pero ahora viven eso que en los despachos llaman el FaceTime. El FaceTime es que no te puedes ir antes que el socio. Entonces, mientras esté el socio, la gente está ahí, pues nada, sin hacer nada, pero para que les vean. Entonces, es un sistema disparatado. Y la pena es que muchos jóvenes entran en esa rueda diciendo, no, esto es solo unos años para hacer currículum, en cuanto me quiera casar lo dejo. Pero pasan los años, se acostumbran a cobrar muy bien y ya es muy difícil dejarlo. Entonces, el sistema laboral es destructivo. El sistema económico de ese hombre que vive para consumir también el político y el cultural. Claro, todo esto se ha conseguido no solo a través de leyes, sino a través de series, películas, de toda la acción de los medios de comunicación que nos ha hecho normalizar y insensibilizarnos ante situaciones que hace unos años nos parecerían disparatadas. Se nos presenta en todas las series, pues las situaciones peores como las más atractivas y los personajes más simpáticos, mientras que las familias, como Dios manda, pues siempre son las más antipáticas, las más odiosas y las que no resultan atractivas. Pero ese es el sistema en el que vivimos. Y ante esto, como decía, pues tenemos que reaccionar, ¿no? Y aquí vienen las propuestas. Bien, en primer lugar, tenemos que recuperar el sujeto moral. El sujeto moral, tal y como se describe en un documento de la Conferencia Episcopal, es un sujeto emotivo utilitario. Es curioso porque, por una parte, se ensalza la razón y se desprecia la fe como irracional, pero la gente, y no solo la gente joven, se guía por emociones. De tal manera que el bien no está en aquello que se elige como objetivamente bueno, sino en el acto mismo de elegir. Cualquier cosa que se elija con tal de que se elija libremente es buena, da igual lo que sea. Y también el otro principio que guía a la gente es el utilitarismo. El Papa en la exhortación hace una distinción muy interesante entre actos libres y actos voluntarios. Entonces, no todo acto voluntario es un acto libre, porque muchas veces está motivado por muchas esclavitudes y miserias que tenemos. La gente se cree que está actuando libremente, pero no es así, ¿no? No hay mayor esclavitud que nuestras propias miserias, decía San Agustín. Entonces, la primera propuesta iría en tratar de recuperar a ese sujeto moral, tratar de ayudar a la gente a que sea capaz, de verdad, de tomar las riendas de su vida y de guiar su vida por criterios racionales. El mundo de las emociones y los afectos es valiosísimo, pero hay que verificarlo con la razón. Y si no, pues nos dejamos llevar por el cómo me encuentro en cada momento, lo cual es un desastre. Ayudarles a superar esa falsa idea de libertad. Libertad no es, como se decía en algunos libros de texto de hace unos años, hacer lo que a cada uno le dé la gana. Eso no es ser libre. Hacerles o ayudarles a redescubrir el sentido de la diferencia sexual. Y aquí hay que hacer un esfuerzo por proponer de una manera verdaderamente atractiva el mensaje de lo que es ser hombre y mujer que tenemos en el cristianismo, que es la verdad. O sea, no tenemos que luchar contra la ideología de género poniéndonos a la defensiva y mucho menos al ataque, sino proponiendo de una manera bella y atractiva la verdad sobre la identidad sexual y la complementariedad entre hombre y mujer. Tenemos que ser muy creativos y muy astutos y aprender a hacerlo. Y aprender a mostrar esa belleza sin que parezca que estamos siempre a la defensiva o enfadados. Tenemos que ayudar a que se refuercen esas relaciones personales, que en el fondo es lo que todo el mundo quiere. Porque toda esta situación provoca mucho sufrimiento. En la universidad se ve mucha soledad y el instrumento laboris del sínodo también lo reflejaba. Uno de los mayores males de nuestras sociedades es la soledad. En la universidad viene un alumno a preguntarte una duda académica y si le das pie se queda hora y media contándote todo lo que le hace sufrir. Y eso es así porque no tiene con quién hacerlo en casa. Algunos porque tienen familias desestructuradas. Otros porque tienen padre y madre casados y en casa, pero bueno, en casa no, ausentes. 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 Esa es otra cuestión que se da muchas veces y es que las mujeres hemos salido de casa para trabajar, pero los padres no han entrado, con lo cual los hijos han quedado solos y no tenemos tiempo para atenderles. Una de las cosas en las que insiste mucho el Papa en la exhortación es en el tiempo, tiempo compartido. Tenemos que pasar tiempo, tenemos que pedir a los matrimonios jóvenes que compartan su tiempo con los hijos. Y tenemos que redescubrir también el camino de las virtudes. Cuando conseguimos transmitir virtudes, entonces esa persona luego va a actuar movida desde el interior por esas virtudes y va a saber tomar decisiones en las encrucijadas de la vida porque desde dentro le van a guiar esas virtudes. Y esto lo ligo con lo que decía el Papa en la exhortación sobre la manera de educar. Es decir, no son normas, sino virtudes que te hacen actuar correctamente. Por supuesto que la norma y la ley tienen un valor, pero no se puede imponer porque sí, sino que tenemos que conseguir que se actúe movido desde el interior. Aquí tenemos una responsabilidad muy grande, familias, centros educativos y los responsables de pastoral en la iglesia. Para conseguir recuperar a ese sujeto emotivo utilitario tenemos que formar en la verdad y en el bien. Las familias tenemos la responsabilidad primordial, sobre todo de cara a nuestros hijos. Dice el Papa que las personas que llegarán mejor preparadas al matrimonio son aquellas que han vivido en el seno de una familia viendo a su padre y a su madre quererse. Y es así, ¿no? En familiares consorcio, Juan Pablo II también distinguía tres momentos en la preparación matrimonial. La preparación remota que es la que se vive en la familia, la próxima y la inmediata. La remota hay que hacerla lo mejor posible. Una persona que nace y crece viendo a sus padres quererse, que además tiene una formación religiosa, no necesitaría un cursillo prematrimonial, ¿no? Porque ya sabe lo que es el matrimonio, el sentido y el significado religioso que tiene. El problema es que cada vez esa preparación remota familiar se vive menos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por esa formación en la verdad y en el bien. Y para eso nos tenemos que formar en primer lugar nosotros. Los centros educativos, y esto me interpela especialmente desde la universidad, también tenemos que hacer un esfuerzo por formar y por cubrir en la medida de las posibilidades las carencias de las familias. En los colegios, sin duda. En las universidades también. Y no solo por formar, sino por investigar. Muchas veces hablar de estas cosas se tacha de ideológico. Esa es tu verdad y además una verdad religiosa, ¿no? ¡Qué asco! Sin embargo, todo esto lo podemos fundamentar en datos. Y en el mundo anglosajón son muy hábiles, vamos, muy hábiles, no, son muy listos. Porque lo documentan con estudios de campo. Y muestran con cifras, con datos, cómo la familia contribuye al bien común y cómo cuando la familia falla, pues aumentan índices muy negativos. Datos. Y ante los datos, pues es la evidencia, ¿no? Con lo cual tenemos que esforzarnos desde las universidades también por hacer esas investigaciones, por trasladarlas a la opinión pública y por contribuir a crear un estado de opinión que contrarreste esa propaganda dominante antifamiliar. Y también por lograr esa presentación adecuada del mensaje del matrimonio y la familia. Eso también lo señala el Papa en la exhortación. Como también hay que hacer examen de conciencia y reconocer que a veces no somos capaces de mostrar la belleza del amor humano. Y a veces el mensaje transmitido desde las instituciones cristianas y la propia iglesia, pues no ha sido un mensaje atractivo y ha sido un mensaje que muestra un cristianismo que es como una lista de pecados y un amor humano lleno de puritanismo y de, ¿no? Pues hagamos el esfuerzo de mostrar esa grandeza y esa belleza del amor humano de manera que contagie y que todo el mundo quiera decir, yo quiero vivir eso. Y en cuanto a la pastoral, creo que aquí también hay que darle una vuelta a todos los niveles, en las parroquias, pero los movimientos creo que tienen una oportunidad que muchas parroquias no tienen. Hasta ahora, sobre todo a nivel parroquial, la pastoral de los sacramentos se ha hecho como si fueran meteoritos aislados que caen en la vida de una persona, ¿no? Ahora te bautizan, al cabo de unos años te dan la primera comunión, luego la confirmación, y queda como inconexo. Y sin embargo, si lo vivimos bien, nos tenemos que dar cuenta de que los sacramentos entretejen nuestra vida con la de Cristo, y Cristo se hace presente en nuestra vida y en momentos muy importantes de nuestra vida de una forma muy especial. Empezando por el bautismo, que imprime carácter, y esto a veces lo olvidamos, pero el bautismo nos transforma, nos transforma ontológicamente, es que somos distintos y a partir del bautismo nos relacionamos de una forma distinta con Dios y con los demás. Y la Eucaristía es esa alianza, es el sello de esa alianza que Cristo hace con su Iglesia amando hasta el extremo. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos esas bodas del Cordero en las que Cristo se entrega por nosotros y que está íntimamente ligado con el matrimonio. Entre matrimonio y Eucaristía hay un vínculo que no siempre se pone de manifiesto y que yo creo que muchas personas ignoran, porque nunca se han parado a pensar en ello, nunca se les ha mostrado. Y si entendemos que el matrimonio es figura de ese amor con el que Cristo se entrega a la Iglesia, entonces la relación entre Eucaristía y matrimonio, que tanto se ha discutido en estos años, se entendería en toda su profundidad, no podemos quebrar la alianza y sin embargo pretender seguir accediendo a la Eucaristía como si nada. Entonces creo que la pastoral tiene que lograr esa narrativa, ese hacer significativo los distintos sacramentos en la vida de todo cristiano y que se conviertan en un relato entrelazado entre Cristo y nuestra propia vida. Y decía que en los movimientos esto puede tener una facilidad mayor que en las parroquias, porque todos sabemos que mucha gente va a la parroquia, bautiza a su hijo y desaparece, y solo vuelve a aparecer diez años después. Y sin embargo en los movimientos se puede dar más esa continuidad, y es estar presente con las personas y en los colegios, pues ese acompañarles después de la primera comunión, durante la pubertad, la adolescencia, en ese momento de discernir la vocación y una vez discernida de elegir con quién, y pues hay que estar ahí, hay que estar ahí en el acompañamiento hasta el matrimonio. Otra propuesta que puede parecer un poco teórica es, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a amar de verdad. El Papa en Evangelii Gaudium y también en la exhortación última, nos habla de aprender a escuchar. Que poco escuchamos, ¿verdad? Tenemos siempre mucha prisa y escuchamos muy poco. Pero no se puede amar sin escuchar a los demás y sin mirarles con el corazón. Se dice muchas veces que el amor es ciego y es mentira. El amor no es ciego. El amor ve mucho más allá que los demás. Y por eso, porque ve, pero ve con el corazón, es capaz de comprender, de disculpar, y es capaz de suscitar esa ternura que es fruto de la comprensión. Cuando conocemos y amamos a alguien, podemos identificar lo que le pasa con mucha más facilidad. Yo cuando estoy estresada, tiendo a ponerme de mal humor. Y mi marido que me conoce, pues puede decir, pobre, está estresada. Y mi marido cuando tiene hambre, no hay quien la aguante. Esto, bueno, no sé si los hombres que hay detrás serán conscientes, pero las mujeres sabemos que les pasa mucho, ¿no? Entonces, si, pues pega un grito a las tres y media y dices, pobre, tiene hambre, no pasa nada. Porque el amor te permite ver más allá y te permite comprender y te permite tener esa ternura y te permite amar con ese corazón que ve, como decía Benedicto en Deus Caritas VI. Y el Papa también, el Papa Francisco, nos llama a vivir descentrados. Desde el momento en que vives entregado a otro, vives fuera de ti, porque vives volcado sobre el otro. Y nos llama también a reconocer al otro en su dignidad, en su valía, sin envidia. Cuando explica la carta, el famoso himno a los colosenses es muy bonito, ¿no? Sin envidia, no hay ningún problema en reconocer los méritos del otro. Por supuesto, la dignidad, eso es lo básico, ¿no? Pero reconocer su valía en vivir permanentemente volcado hacia los demás. Y nos llama también a experimentar, a perdonar. Y explica cómo el que ha experimentado el perdón de Dios, pues debería poder perdonar. Pero perdonar de verdad. Perdonar no es solo decir, vale, me olvido de esto. Perdonar es volver a darse, ¿no? Eso es lo que significa perdón. Es el que se dona otra vez. El que, reconociendo la ofensa, porque perdonar tampoco es decir no ha pasado nada, reconociendo la ofensa, sin embargo, es capaz de darse otra vez. Eso es el sentido auténtico de la misericordia. Es ese Dios que no deja de darse una y otra vez a pesar de nuestras infidelidades. Y en la vida familiar, pues también cometemos y sufrimos muchas ofensas y muchas injusticias. Y si hemos experimentado el perdón de Dios, tenemos que ser capaces de perdonar, pero de esa manera auténtica que consiste en devolver al otro su dignidad. No solo en correr un tupido velo, sino en devolverle su dignidad. Un perdón que sana la relación. Es como en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a la casa del padre y el padre le llena de besos y le pone sandalias en los pies y un anillo en las manos que significan que le devuelve la dignidad de hijo. Bueno, pues perdonar significa reconocer al otro toda su dignidad, restituirla en su lugar y, por lo tanto, sanar la relación. No solo olvidar, va mucho más allá. Y esto es posible solo con la ayuda de Dios. Y aún así es difícil, pero es posible con la ayuda de Dios. Tenemos que construir una cultura de la familia. Esto creo que es decisivo. Si hemos dicho antes que vivimos en un sistema antifamiliar, no podemos quedarnos de brazos cruzados ni limitarnos a lamentarnos, sino que hay que construir una cultura de la familia, sin miedo, en primer lugar. Sin miedo. No podemos acomplejarnos hasta ante esa colonización ideológica que nos amenaza. A mí me impresionó en el sínodo la valentía de los obispos africanos. Me impresionó. Mostraban una fortaleza, una fe, una valentía allí y sé que también la muestran en organismos como UNESCO cuando pretende imponerles prácticas absolutamente inhumanas y se levantan y son muchas veces los únicos que dicen no. Y sin embargo en Occidente estamos tan acomplejados, nos da tanto miedo, que nos estamos dejando comer el terreno por no hacer nada. Decía Edmund Burke que la única condición necesaria para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada. Y a veces es lo que nos está pasando, que no hacemos nada porque nos da miedo. Y sin embargo tenemos la verdad y el mejor mensaje del mundo. Solo hay que encontrar la manera de proponerlo de esa forma verdaderamente atractiva y que llegue a todos, en todos los ámbitos. Y cada una en su ámbito, desde luego todas en nuestras familias. Y luego cada uno en su ámbito, en la universidad, en la empresa, en los despachos, cada uno en su ámbito. Y si todos fuéramos lo que tenemos que ser, cada uno en nuestro ámbito, cambiaríamos las cosas. Pero es que ahora ocurren, las leyes que se acaban de aprobar en la Comunidad de Madrid no han recibido ninguna crítica llamativa. El obispo de Alcadá y el de Getafe. Y punto. ¿Y dónde estamos todos? Empezando por las universidades. No es que ha para ellas, que somos todos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no se nos oye con propuestas, con ideas? Y tenemos que trabajar unidos. Esto también a veces da mucha pena. La gente que hace lobbying pro vida y pro familia en los organismos multinacionales lo cuenta muy a menudo, como los antifamilia trabajan juntos y en cambio los pro familia y pro vida van cada uno por su lado, a su bola. Y no hay manera de conseguir que todos firmen un mismo documento, ni que todos actúen conjuntamente. Estamos desunidos en el mundo católico y eso es un escándalo. Es un escándalo. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que saber recurrir a buscar ayuda cuando se necesita. Tenemos que saber que juntos podríamos ser invencibles y separados. Pues damos pena. Y desde luego tenemos que poner a Dios en el centro. Mientras asumamos ese secularismo y ese paganismo que se nos impone, pues perderemos la batalla porque sin Dios no somos nada. Necesitamos restaurar a Dios y ponerlo en el centro de nuestras vidas. Y para que Dios esté en el centro hace falta recuperar esa vida, esa espiritualidad familiar que se refleja en momentos de oración, en fomentar prácticas de piedad familiares que a veces puede costar al inicio, pero una vez que se instauran, es que como Dios está ahí en medio, pues no pueden dejar de atraer con paciencia, pero al final se van haciendo tradición y van impregnando de Dios la vida familiar entera. Porque, pero no es solo cuestión de vivir esas pequeñas prácticas, sino de ser conscientes de que el vínculo conyugal es un vínculo habitado por Dios. Es que Dios está ahí. Dios está en nuestra propia relación familiar y conyugal. Y si hacemos eso presente, se tiene que transformar necesariamente nuestra vida conyugal y familiar. Se transformará la vida con, la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. Tenemos que poner a Dios en el centro. Y como decía Juan Pablo II, si Dios está con nosotros, no podemos tener miedo de ninguna dificultad, porque la superaremos todos. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.